...de a tu moro, ay ay ay, ella es mi vida, ella es mi cielo, eres el aire, ella es mi dinero. Chiquilla, bonita, flaquita, chiquita, bonita, chiquita, como te traigo mi amor, ay ay ay, flaquita. Chiquilla, preciosa, bonita, chiquita, como te traigo mi amor. ¡Vamos allá! ¡Eta hermosa parrandita para DSH Producciones! ¡Oye, buenos hermanos, Santiago! ¡Juari Acopalga! ¡Ey! Finalmente, ya nos separamos, conseguiste lo que querías. Tú por tu camino, y yo por mi camino, finalmente, hemos terminado. ¡Vamos, Edna, ahí, chiva! ¡Vamos, Osimo! Conseguiste lo que tú querías. Conseguiste lo que tú buscabas. Ahora, eres libre. Anda, vete. No me busques, olvídate de mí. ¡Oye, Richard! Yo no lloro porque te vas, sino... ¡Porque aún! No te has ido. Pero que empieza mal. ¡Cruina, Manzózimo! ¡Hey! 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 Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Elgar Cayetano! ¡Vamos! ¡Vuela, vuela, palomita, por donde estés, mi amor! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Arriba los brazos, chiquillas! Dile que vuelven, mi amor, ya no soporto más. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vuela, vuela, palomita, por donde estés, mi amor! ¡Vuelve, paloma, mensajera! ¡Lleva mi mensaje de amor! ¡Dile que vuelven, mi amor, ya no soporto más! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Mira que me estoy muriendo de tazón, no pesar! ¡Que sea de otro fin, no sea para mí! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Mira que me estoy muriendo de tazón, no pesar! ¡Que sea de otro fin, no sea para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ya! ¡Dóximo! ¡Fue la palomita! ¡Fue la palomita! ¡Dile que vuelven, mi amor! ¡Ya no soporto más este dolor! ¡Dónde estés, cariño! ¡Dónde estés, mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Dile que regrese pronto a este subido! ¡Que está solo triste y abandonado, palomita! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Carita! ¡Edgar Cayetano! ¡Hey, hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Las palmas arriba! ¡Una jarana! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Por donde estés, mi amor! ¡Arriba los brazos, chiquitas! ¡Arriba! ¡Dile que vuelven, mi amor! ¡Ya no soporto más! ¡Mira que me estoy muriendo de tan solo pesar! ¡Que se ya de otro kilo se veía para mí! ¡Mira que fuiste tío primero! ¡Mira que me estoy muriendo de tan solo pesar! ¡Que se ya de otro kilo se veía para mí! ¡Vamos! ¡Ey! Mi corazón te está sufriendo lentamente por tu culpa ¡Ay, era tacuadrasina! ¡Por tu culpa me estoy acabando! ¡Ay, ay, ay! Mi corazón te está sangrando ¡Lentamente por tu culpa! ¡Ay, era tacuadrasina! ¡Por tu culpa me estoy acabando! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Oh, sí! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Ey, gargayetano! ¡Lúcete, lucete! ¡Bonita madera! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Blaquita! Oiga, 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 así Que se chiste Ya, ya, ya Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Llorando, llorando, te quedarás Subiendo, subiendo, te quedarás Y dice Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Llorando, llorando, te quedarás Subiendo, subiendo, te quedarás Dale, 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 duro, chiquita Así, así, así Oiga, 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 oiga Y a Nina Machado Juan Hugo Eso Buenas, sinis, tapas, el motu, la portugari Yo me voy yo 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 Hay cusqueñita de mis amores por tu belleza Me anocó yo Y dice Juanuqueñita, pote hermoso, la portugari Yo me anocó yo Hay cusqueñita de mis amores por tu belleza Yo me anocó yo Ahí va Tú eres nana que yo soy limo Tú eres nana que yo soy limo Tú eres la suena de mis quieren Yo soy el dueño de tu amor Adrit Tú eres nana que yo soy limo 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 Yo soy el joveno de tu amor ¡Ey va! ¡Ey! ¡Uh! ¡Sí, eh! ¡Lúcete, lúcete! ¡Vamos, bebé, aladí! ¡Ey, de, aire, 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 aire! ¡Ey, de, aire, 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 aire! ¡Sosimos, osimos, osimos, sacramento! ¡Con cariño! De esto te acordarás Mañana cuando me vaya Pasando cuando me alejo De esto te acordarás Perdón De esto te acordarás Mañana cuando me vaya Pasando cuando me alejo De esto te acordarás ¡Vamos ya! ¡Ey! ¡Sargarito, sargarito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy! ¡Fuentecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! Producciones TSH Buencelá Santiago ¡Hasta pronto, Perú! ¡Sosimos, sacramento, Gilbert Galletano! ¡Gracias! Porque el Perú lo pide Porque el Perú lo reclama ¡Aquí está el rey de la jarana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un cariño! ¡Para Producciones! TSH ¡Ey, ey, ey! ¡Otivos, sacramento! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey!